enseñar un sencillo ritual para la abundancia que necesitamos clavos granitos de café no hay cantidad y una ramita de canela tiene que ser canela en rama para poderla partir vale qué hacemos con este saumerio esto se echa por se parte y que vamos a hacer con esto lo vamos a dejar que se queme bien este olor tiene que perdurar en la casa lleva clavo de olor grano de café y canela se pasa por toda la casa vale con la sartén con el rabito vais pasando y lo vais ya se quema aquí cuando está saliendo humito lo veis que está saliendo se va pasando por la casa y que vamos diciendo el dinero y la abundancia llega a mi hogar el dinero y la abundancia llega a mi hogar esto se hace lunes miércoles y viernes durante tres semanas seguidas es decir durante tres semanas un ciclo de 21 días lunes miércoles y viernes no tiene hora pero yo preferiblemente lo hago antes de las 3 de la tarde porque porque todo lo que se hace antes de las tres de la tarde en luna creciente es para atraer la abundancia que tengáis lluvia de bendiciones y muchísima salud para todos vosotros y recordad que mis vídeos todos se pueden comentar y compartir tengo el canal de youtube que es totalmente gratuito y se llama isabel logo tarot entra se suscribe le da la campanita y ahí hay más de 600 recetas totalmente gratis para el dinero para el amor para la abundancia recordad sígueme en mi canal de youtube totalmente gratis ahora sí lluvia de bendiciones